Como profesor de dibujo, pintura e historia del arte en las escuelas técnicas y normales produce diversas obras, retratos y pinturas de iglesias e instituciones públicas utilizando diferentes técnicas como óleo, pastel, acuarela, carbuncillo, tinta y frescos de las iglesias de la Toscana, así como trabajos ornamentales y de cerámica. Su mejor actuación fue en las pinturas de aceite en todas sus formas, con preferencia por los paisajes y retratos. Volvió a la República Argentina en 1931 y se convirtió en profesor catedrático de cerámica en la Escuela Normal Rural de Balcarce. En 1937 fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes de la provincia de Mendoza, que estaba en formación y se transformó en cofundador. Viajó a Italia en 1950 para el Año Santo y eso lo marcó toda la vida. Italia estaba destruida por la guerra y no pudo soportar tanto dolor. Visitó Rocastrata, su tierra natal, pintó para los familiares en Piazzetta de la Madonina, donde pintó la puerta del castillo Aldobrandesco. Reclamó justicia y el amor por su país. Regresó a Mendoza, donde expuso acuarelas y óleos de paisajes de su amada Italia. Durante su vida, Casucci cultivó todas las ramas del arte. Escuchen bien, la literatura, la filosofía, la música. En Mendoza era común verlo en el amanecer con un caballete, su caja de herramientas para viajar a la montaña cerca del Chayao, de Chacras de Coria, de Cacheuta y regresar a casa por la noche. Murió aquí en nuestra provincia el 1 de agosto de 1964 a la edad de 88 años. Sin duda, un artista que merece ser reconocido por todos nosotros. Por eso descubrimos en unos minutos nada más la obra en homenaje al gran Giuseppe Casucci. Les comento además a todos ustedes que la obra fue diseñada por el estudio de arquitectura Carina Casucci y Agustina Quirós. La misma se compone de dos placas de mármol el travertino.